Si me engañaste, ¿por qué no existe la mayor? Tal vez, todavía, no existe la mayoría de la mayoría. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Sintado bajo el alma, con mi hija batica hacia la nada. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. En tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí. Lloré en tu recuerdo, grité en mi naciendo y morí.